Es el Congreso CAVIA 2024, en donde vamos a estar acá en el campus, en el Espacio Pol. Es un congreso para profesionales, estudiantes y productores del sector ganadero, en donde vamos a convocar lo que es la ciencia con el campo. Ese es el lema del congreso y va a haber diferentes tipos de charlas, prácticamente puesto en cuanto a reproducción y genética bovina. Este congreso es la puerta hacia la producción ganadera en cuanto a mejorar la fertilidad de los rodeos y la mejora genética. Se va a tratar todas estas temáticas, el tema sustentabilidad, que hoy en día es muy importante para la producción ganadera. Van a venir referentes mundiales como conferencistas, que eso también le va a dar una relevancia a este congreso, además de argentinos que vienen trabajando en diferentes temáticas al respecto. Entonces consideramos que es muy importante para aquellos profesionales, futuros profesionales, o sea nuestros estudiantes y de otras facultades del país puedan venir, además de los productores, a ver la temática y poner en práctica o en conocimiento los temas relevantes de la producción. Es el jueves 9 de mayo y el viernes 10 de mayo, en donde se va a realizar acá en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, en el espacio Pol. Va a ser dos días de jornada en donde vamos a estar compartiendo las charlas de los diferentes conferencistas. Gracias. 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 Gracias.